hola gente de youtube bienvenidos a este video de Roblox hoy daremos un nuevo trick para Muscle Legend como ven en Roblox este para del extramente el escribe está debajo de los comentarios espero que se suscriben disfruten el trick espero que les guste entender indústiles por favor adu y y y y y y y ¡Gracias!